Una ciudad santuaria quiere decir que no van a usar recursos de la ciudad para ayudarle al gobierno federal. En otras palabras, no va a entregar a las personas que están viviendo aquí de una forma indocumentada a inmigración. No se lo va a hacer fácil. Sin embargo, me afirma la abogada Noemí Ramírez, experta en ley de inmigración, esto no es garantía para todos. Una ciudad santuaria, como en Los Ángeles, no quiere decir que nadie va a ser deportado. Pero, ante la confirmación por parte del presidente electo Donald Trump de su plan de deportaciones masivas, hay que aclarar, agrega, quienes pudieran ser deportados. Las personas ahorita que corren más peligro y cuando él dice que son las personas deportables son, por ejemplo, las personas que ya tienen una orden de deportación, que ya pasaron por una corte y ya terminaron todo su proceso. Y que no sufrieron del país. ¿La otra categoría? También personas que han cometido ciertos crímenes, por ejemplo, felonías o algún crimen violento. Entonces, ahí sí los pueden también, se pueden enfocar con ellos y deportarlos. Otras son las que han estado entrando y saliendo y han sido detenidas en la frontera. Y la última prioridad son las personas que tienen menos de cuatro años. Ahora en este grupo dice... Pero ese es un memorándum que se escribió ahorita por el jefe del departamento de inmigración. Entonces, no sabemos exactamente qué vaya a ocurrir porque eso va a cambiar. El jefe del departamento de inmigración va a cambiar cuando Trump entre a ser presidente. Por ahora... Bueno, o sea, comunidades, por lo menos aquí en Los Ángeles y en California, deben de tener calma. No van a ver a los agentes de inmigración en la calle que los van a estar arbitrariamente parando. Y mucho cuidado con el fraude, reiteró la abogada, pues en situaciones como esta hay quienes se quieran aprovechar y prometerle soluciones rápidas y fáciles por su dinero. Mucha precaución, por favor. Le recomienda acudir con abogados expertos en ley de inmigración o con organizaciones comunitarias de su confianza. Gracias por ver el video.